El secretario general del Partido Primero Justicia, PJ, Tomás Guanipa, anunció que están trabajando para que en los próximos días podamos presentar un plan abierto a todos los venezolanos, el cual brinde soluciones a las necesidades de los ciudadanos. En el programa de entrevistas con Carlos Croes, Guanipa resaltó que actualmente la oposición trabaja para reforzar la organización y que no existan divisiones ni ambiciones políticas dentro de la misma. Esta es una oportunidad para fortalecer una estrategia que nos lleve a exigir que en Venezuela puedan haber elecciones libres y que tengamos un cambio definitivo, aseveró, el representante opositor añadió que se ha avanzado en definir una estrategia común. Entre los principales partidos que representan la oposición del país, incluyendo los 112 diputados que integran la Asamblea Nacional, han, con el fin de trazar una hoja de ruta que permita un cambio total político y económico en la nación.